Lo que se viene Nuevas bandas de nuestro rock En Mega 98.3 Bueno, nosotros somos El Mirador Somos una banda de rock de barrio Bueno, particularmente Todos somos de Loma de Mirador Yo me vendí Ahora estoy viviendo un caballito, pero somos una banda de rock Todos de Loma de Mirador Bueno, la música es Necesitamos expresarnos todo el tiempo Todos y elegimos la música Porque es algo que de nacimiento Estamos todo el tiempo mamando y nos encanta Que nos dedicamos a esto Casi que no sale Yo creo que hay que llegar a A que la gente reflexione Algunas cosas que uno siente Y siempre intentar Ser leal a lo que uno piensa Sin falsos mensajes Yo creo que con las letras hay que Generar en el otro Lo que uno recibe en la vida misma Más allá de sentimientos y pensamientos Y despertar en otro Algunos ideales como a veces la banda expresa Yo creo que es realmente lleno de cosas Tremendas Yo soy fanático particularmente De muchas, muchas bandas acá Creo que es algo que hay que construir entre todos también Y que, por ejemplo, dentro de todo Dentro de nosotros donde estamos ubicados Que es el under También hay que darle cierto apoyo Y eso está bueno Sí, también va mutando Y ya no es lo mismo Que hace 30, 40 años Y también hay que adaptarse Y jugar con Con mezclar lo viejo Con Lo que se viene Nuevas bandas de nuestro rock En Mega 98.3 ¿Querés que es una nueva banda? Trae tu material en CD Evitado y registrado Uriar de 1899